Se contrataron las obras, pero nada que las ejecutan. Desde el barrio Terrón, en Colorado, en Cali, no entienden por qué las vías siguen llenas de huecos y los habitantes tienen que soportar esta situación, pese a que ya están contratadas las obras. En este momento vamos a ver la problemática que se encuentra en el barrio Terrón, Colorado. Se le venía a Cuarta Oeste. Me suponía que esta obra ya tendría que estar entregada. Lo que han hecho es perjudicar la comunidad. Miren el peligro. Estas tapas levantadas. La carretera en un mal estado todavía. Las volquetas han destruido la calle. Los andenes. Pasa poniendo en peligro la sociedad. Pasan las instalaciones de gas. Esta calle está sin pavimentar. Hace más de 35 años. Miren, personas de la tercera edad que tienen que cumplir con sus labores hogareñas, pero tienen que pasar trabajos. Miren. Miren el peligro de este hueco. Como vemos cada que llueve, todo el material va a dar a las casas que están en la parte de abajo, en el sector llamado Las Malvinas. Esto es por malas obras, la corrupción de nuestro país. Todo este material, este sedimento va a dar a las casas tapando las alcantarillas, generando problemas de salubridad. Trampa mortal. Desde el norte de Bogotá, ciudadanos afectados por un profundo hueco antes de subir a un puente, reclaman al distrito el arreglo de las vías. Piden hacer valer el pago de valorizaciones y los altísimos impuestos que pagan los capitalinos. Hola, soy Carly Dalín Llanorozco. En este momento quiero reportar lo siguiente, y es que es el colmo que en la ciudad de Bogotá, en una calle tan transitada como esta, que es la 127, que a pesar de que es día domingo y se supone que no hay mucho tráfico, vemos la cantidad de carros que están pasando por encima de ese monumental hueco que se encuentra allí. Y lo que quiero denunciar es que por culpa de ese hueco, que ustedes ven que algunos carros logran esquivar y otros no, se producen accidentes como el que les voy a mostrar a continuación. En estos momentos, dos de las llantas están pinchadas de este carro que ustedes están viendo acá. Son llantas que están totalmente pinchadas, las dos con rines dañados, pero lo peor no es eso. Si nos vamos un poquito más allá, encontramos esos carros que están adelante con el mismo problema. O sea, tres carros absolutamente pinchados con el mismo hueco a la misma hora. ¿Creen ustedes que eso es inconcebible en una ciudad como esta, que es capital? Para eso el gobierno cobra unos impuestos tan altos, unos impuestos tan elevados, supuestamente para arreglar las vías. Y lo peor, dentro de la ciudad, en un estrato 5 y 6. Entonces, ¿qué sugiere este tipo de situaciones? ¿Que se están robando el dinero? Bueno, ahí está, pues por supuesto, la denuncia de nuestros televidentes. También hacemos seguimiento en el periodista Soy Yo. La Secretaría de Salud del Chocó va a hacer un plan de contingencia debido al aumento de los casos de malaria y otros problemas de salud que inclusive denunciamos aquí en esta sección, sobre todo lo que mostramos que ocurre en Puerto Echeverry. Edelmo Salcedo en la sección El Periodista Soy Yo denunció cómo padece la comunidad de Puerto Echeverry en el Alto Baudo, Chocó, por el brote de malaria. Aquí tenemos aproximadamente el 75% de la comunidad está con paludismo, donde hay personas que le han repetido 5 veces el paludismo y hasta el momento el medicamento que algunos le han dado no les está cogiendo. Pero ese no es el único drama. Sus habitantes también sufren de enfermedades en la piel. Este niño está con hongo aquí y más que todo la niñez lo está afectando mucho esto. Y no sabemos de qué se debe esta problemática, este hongo. La Secretaría de Salud del Chocó envió una comisión al Alto Baudo para que tomen las muestras a pacientes infectados por malaria y otras enfermedades. Determinar qué está generando estas lesiones en la piel, que es lo que tiene mayoritariamente preocupada a la población, porque la situación de malaria se está atendiendo de manera especial en este caso. En lo que va corrido del 2019, el brote de malaria en Chocó ha aumentado considerablemente, dice la Secretaría de Salud. Por lo menos 14.000, 13.000 casos reportados en el sistema de vigilancia. Para el municipio de Alto Baudo tenemos una cifra cercana a los 1.600, 1.700 casos de pacientes diagnosticados con malaria. Este viernes, la Secretaría de Salud del Chocó presentará ante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos un plan de contingencia para atender con celeridad la problemática. Estamos del lado de la gente, por supuesto. Estaremos muy pendientes de esta brigada de salud por parte de la Secretaría de ese departamento. Entre tanto, pues ya lo ven, aquí en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.